Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con ESPN. En Copa MX, sin piedad, Puebla golea 4-0 a Celaya, un triunfo realmente magnífico de la franja. Y María Fernanda Yoko Vigacede a cuarta ronda del Abierto de Australia. Este jugador de plano anda con todo. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Y ahora sí, vámonos a la nota del día. Los camoteros del Puebla no tuvieron piedad y vapulearon 4-0 a los toros del Atlético Celaya. En el partido que cerró la jornada 1 de la Copa MX, una fecha en que la mayoría de los equipos de la primera división consiguieron buenos resultados sobre las escuadras de la Liga de Ascenso. El conjunto de Manuela Puente fue ampliamente superior a los cajeteros, que no pudieron ni meter las manos, pese a que por algunos minutos intentaron detener los embates de los locales sin éxito. Ahora, con este contundente triunfo, los ánimos se levantan para enfrentar el domingo al Santos en el Cuauhtémoc. Hoy tuvo usted precisamente una charla muy interesante con Manolo Lapuente, que se transmitió a través de Tribuna Radiofónica esta mañana. Que debemos tenerla. Apuntes interesantes. Debíamos tenerla. Vamos a tener a Ernesto Romero más adelante, porque hoy precisamente Manolo va a dar conferencia de prensa y va a tener. Pero, ¿cuáles serían los apuntes importantes de esta entrevista? Bueno, los apuntes importantes, anotar cuatro goles, fue bueno. ¿Cómo se movieron Borja y Alustiza? Los movimientos, que hubo una media cancha. Eso ya le gustó más todavía. Lo único, es decir, él siente que el equipo va evolucionando. Va mejorando sensiblemente, yo diría, porque se ve orden. Se ve la mano de Manuel. Ahora, lo que no, eso le parece... Ah, porque yo lo decía que al medio tiempo platiqué con el presidente de Zelaya, una persona muy agradable. Estaba enojadísimo. Este... Y entonces el presidente del Puebla... Jesús López Chargoy. Jesús López Chargoy me dice, me lo presento y está muy enojado. Y le dije yo, a ver, ¿por qué está usted enojado? Hoy, es que tres goles. Le dije, mire, el pueblo está tomando con seriedad este torneo, esta copa. Y mire todos los titulares que hay. Y yo creo que tanto a su equipo como al nuestro nos conviene un partido como este. Y no el interés cuadras. Pero nada más sirve para afinar detalles. Por ejemplo, yo creo... Y le empecé a decir las observaciones personales que yo tenía sin entrar a fondo, porque eso solamente lo sabe Manuel. Le dije, pero mire, por ejemplo, una cosa que vi de su equipo. Tiene un cuadro brasileño, un delantero. ¿No? Sí, cómo no. Bueno, le dan la bola al brasileño por la banda izquierda. Avanza, le sale un defensa del Puebla. Regatea con él, le sale otro. Sigue peleando. Le cayó un tercero, finalmente le quitaron el balón. Le dije, oiga, ningún compañero fue a ir a darle la mano al brasileño. Claro. Lo dejaron morir solo. Estas son las cosas que se tienen que corregir. Sí, por supuesto. Señor, podemos hacer un paréntesis en su comentario. Tenemos en la línea telefónica a Ernesto Romero, quien está en el campamento precisamente del Puebla, de cara al partido contra Santos. Ernesto, el redondeo de la evaluación de ayer, pero me imagino que se debe estar hablando más del partido contra el Santos del domingo. Te saludamos. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Este es el Puebla de la Zanca. Regresó a los entrenamientos de cara a lo que se da ya el partido de la primera número 3 cuando el próximo domingo reciban al conjunto de los Santos del Torreón, Coahuila. Hoy el equipo hizo fútbol en espacios reducidos para poner detalles de cara a hecho compromiso. Al término de la sesión habló el estratega Manuel Lapuente, quien dejó en claro que la victoria de ayer, conseguida por marcador de cuatro goles a cero ante el conjunto de Celaya, espera que no sea especismo. Y ese es buen fútbol que practicaron por varios lapsos de minutos ayer por la noche, espera que los mantenga para el compromiso del próximo domingo ante el conjunto de Santos. Ante el questionamiento de cómo espera al conjunto lagunero, Manuel Lapuente señaló que espera un equipo agresivo, o al menos así lo vio en el partido que tuvieron de visitante hace 15 días ante San Luis, donde lograron rescatar el empate en una anotación y después, hace ocho días, derrotaron por marcador de dos goles a cero al conjunto de Guadalajara. También dejó en claro que le gustó muchísimo la actuación de Matías Aliciza, que no solamente colaboró con la cuarta anotación del conjunto camotero, sino que también participó en la recuperación de balones y estuvo haciendo una dupla muy interesante con Félix Borja, que al final terminó siendo la figura de ayer jueves al conseguir la primera anotación y después poner la asistencia para el tercer gol. Señaló que en cuanto al desarrollo del torneo de Copa, cada compromiso, dependiendo de las circunstancias, pensará qué elementos pondrá y confía en que al menos para el domingo ya estén disponibles el caso de Jonathan Lacerda, que se perdió los primeros días de entrenamiento. Michael Lodosco, que ayer tuvo que abandonar el partido al medio tiempo por un pisotón, así como el caso de Marcus Beasley, que se le dio reposo para que esté totalmente al 100%. No quiso todavía avanzar alineación, ya que mañana todavía tendrá un trabajo recreativo para ver cuál que hará el once titular de cara al compromiso ante Santos, donde espera ya conseguir su primera antera y continúe esa inercia de buen fútbol que ha practicado en los primeros compromisos, primero como local ante los cielos de Tijuana, después como visitante ante Toluca y el partido de ayer por marcador de 4-0 ante el conjunto de Celaya. De esta forma el pueblo de la Francia todavía recortará mañana para el trabajo recreativo y el domingo estará subiendo nuevamente a acción a partir del mediodía ante el conjunto de Santos. Compañeros, hasta aquí el reporte. Ernesto, precisar si Manolo Lapuente habla de un plantel completo con la recuperación de Jonathan Lacerda de Damarcus Beasley para el partido del domingo. Sí, prácticamente lo que está tomando en cuenta esperará la evolución y cómo responden a los entrenamientos, sobre todo el día de mañana, el que todavía sigue descartado es el caso de Isaac Romo, que se le estimó a mediados de su temporada y todavía no estará disponible para el compromiso este fin de semana. Estamos bien, por eso ayer no fue convocado para el partido ante el conjunto de Celaya y será hasta las próximas semanas cuando a lo mejor ya pueda haber acción. No, nada más. Ok. Ernesto, muchísimas... Beto, no sé si tengas alguna pregunta, perdón, para Ernesto. No, ninguna, gracias. Gracias por tu reporte. Nos estamos viendo en el Estadio Olímpico en un momento más. Allá te encontraremos. Gracias, Ernesto. Saludos, buenas tardes. Mira, yo añadiría lo que dijo Manuel. Él tomó con seriedad este torneo. Lo que le disgusta es la programación. Dice, no puede ser que nos programen a las 9 de la noche. El próximo miércoles... 9 con 10. Por eso. El próximo miércoles tendremos que jugar a las 9 de la noche en Celaya. Acaba el partido a las 11. Se bañan y salen a las 12 de allá. Van a llegar a Puebla el jueves a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Los jugadores tienen que irse a dormir. Digo, bien. Lo cita en la tarde. Pues en la tarde no pueden meter un entrenamiento fuerte. Porque vienen cansados. Dice, no por el esfuerzo físico. Sino por el viaje. Sí, son las dos cosas. El juego y el viaje. Y ese juego de aflojamiento. Luego, el viernes. El viernes. ¿Qué puedo hacer? Muy poco. Y el viernes me traemos que ir a México. Porque el sábado jugamos contra Cruz Azul. Entonces, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Pagar la visita de Celaya o el partido con Cruz Azul? Naturalmente el partido de Cruz Azul. No. Por supuesto. Entonces, voy a hablar con el presidente del equipo. Porque esto no está bien. Yo pienso que él va a optar por mandar ahora sí un equipo reservista. A Celaya. Con cuatro goles de ventaja. Con cuatro goles de ventaja. ¿Por qué? Porque le interesa más estar listo. Para un partido. Entero. Para un partido contra Cruz Azul. Totalmente. Estamos hablando de Cruz Azul. Y estamos hablando de la liga y de la permanencia. Entonces, dice. Yo estoy en favor de la Copa. Y qué bueno. Y la jugamos seriamente. Lo que no estoy de acuerdo es la programación. ¿Cómo se les ocurre que yo vaya a Celaya? Juega a las nueve. Regrese a Puebla a las cinco de la mañana. Casi lo puedo hacer. Tiene que descansar a los jugadores. El viernes. Pues. Tomará un. Recreativo. Un recreativo en la mañana. En la tarde nos vamos a México. Y jugamos contra Cruz Azul. Eso no puede ser. Es una locura. Está mal hecho el calendario. De la Copa MX. Es una cuestión que tendrá que trabajar. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Cuando regresemos vamos a tener las opiniones. Tanto de la directiva. Como del cuerpo técnico del conjunto de Celaya. Y también vamos a escuchar las palabras de Carlos el Búfalo Poblete. Quien acudió ayer a la rueda de prensa. En representación de su técnico Manolo Lapuente. Es breve la pausa. Volvemos. El Búfalo Poblete. El Búfalo Poblete. El Búfalo Poblete.